Puede pasar de todo en la cocina, estábamos hablando detrás de cámara, cómo se habían sentido, cómo habían estado, tengo que decir a todos. Y además Charlotte por ahí va a venir a cocinar, ¿no? La podemos hacer un poco. Si empieza a separar la basura, la vamos a dejar venir a cocinar. Sí, ah, tiene que separar la basura, bueno, muy bien. Bueno, voy a leer primero tu voto o el último, Leo, el de Charlotte el último. El último. La que es chile. A ver, ¿cuál le gusta a ella? El primero que voy a leer es el de Guille. A ver. No, están muy ricos los dos. Muy buenos, ¿no? Es verdad lo que decía María, que uno tenía, este, no, no, que era, tenía como crocante, eran suaves, tenían algo de consistencia. A mí hay uno que me gustó mucho, pero no lo voy a decir. No, vos. ¡Never! Yo los quiero, los quiero a los dos. Bueno, el de Guillermina es para Vane. Vane, ahí, pará, vamos a ponernos acá para que se vean, vamos a poner ahí. Tenemos que evitar los sobres porque es un bardo. Bueno. El segundo es el de Juan. A ver. Encima me los ponen al revés. Con los sobres. Con los sobres, ah, bueno. Sí. Yo te los tengo. Vane. Dame que yo te los voy sacando de acá. Ah. Ah, tengo pantalla. En casa pueden ver dos azules. ¿Hace falta que lo digan? Verde. El tercero es el de Charlie. A ver. Define si es azul. Charlie. Truco. Verde. Uy, esta es crítica de verdad. María es buena cocinera. Sí, María es re buena cocinera. Así que es importante ese voto, ¿eh? ¿A dónde? Ahí. Ahí va. Ay. Verde. Verde. Ay, Charlotte de cine. Ay, Dios mío. Charlotte Chantal. Canigia va a defender. ¿Quién será? Digo, va a diferenciar. Pero escuchame una cosa. ¿Vas a empezar a separar la basura? Ni el pedo. No, no. ¿Quién hace eso? Nadie. Yo lo hago. ¿Vos, Jimena, lo hacés? Pues, Jimena, lo mientas. ¿Vos, Jimena, lo mientas? ¿Vos, Jimena, lo mientas? ¿Vos, Jimena, lo mientas? ¿Vos, Jimena, lo mientas, lo mientas? No le creo nada. Ay, Dios mío, esta mujer buena. Para mí, mi hijo me reta porque a veces tira alguna cosita que no corresponde. Así que eso lo tengo que hacer. Tengo todo separado y diferenciado. Ay, muy bien. Qué buena alumna. El ganador de Chef Quedencancha es... Salot. ¡Vanessa! ¡Ay, quidada! Felicitaciones, vamos a unos consejitos. Nosotros estamos muy bien. Gracias.